No te deja avanzar Soy inmigrante y la migra Me chingue a su madre, me cago en su muro En sus gobernantes y con sus papeles el culo Y me voy a limpiar No tengo miedo a la vida Ni temo a la muerte, no temo a la migra Son puros objetos y si una me sacan Me vuelvo a saltar Me vuelvo a saltar Me vuelvo Me vuelvo a saltar Bueno si, ya estamos aquí desde Los Ángeles California saludando a toda la gente Bienvenidos a toda la banda que va entrando el día de hoy Lo prometido es deuda Tenemos aquí nada más y nada menos que al maestro, al pintor, al muralista, al chismoso mitodero Alberto Aguilera Heriberto Perdón, siempre pongo Alberto y es Heriberto, ese es su verdadero nombre No, 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 no La cámara está ahí a aquel lado No, poniendo madre, yo se lo ando en la pared Ubíquense, ubíquense Ok Tus nombres, tus principales, este, Heriberto Heriberto, no, 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 no Es que yo siempre lo conozco como Beto, verdad, el famoso Beto Beto, Beto Tu nombre es Heriberto Aguilera Heriberto Aguilera, ¿qué te dedicas a Heriberto? Aparte de no hacer nada Hombre, ¿y? ¿Te ves a cuando? A rayar gente O sea que tú eres el famoso que se le anda rayando la gente, no lo seas gancho Le poniendo paredes, el tío, la ropa Yo te anuncié como muralista, esa es una de tus cosas que haces también, haces murales Realmente lo que más me gusta hacer, hacer murales es mi fuerte, así que Bueno, pues, unos años para acá, unos años, de ellos me empezó a venir a buscar En realidad, casi todo lo que tiene que ver con mi grupo ¿Vincular? Algo que me está llamando mucho la atención últimamente, ¿qué es lo que estás haciendo ahorita, últimamente? Pues ya afortunadamente, ya pasé de hacer nombres, de cosas chiquitas Que a mí me empiezan a entender cosas ya por mucho más complicadas Pero, ¿sabes? Y se a los propios, no es que con la gente, con todas las cosas muy raras Pero, les hace falta a quién, se las implican, pero les hace falta a quién, se las debe a... ¿No? ¿Se acuerdan? No te preocupes, lo que pasa es que es necesario todas estas interrupciones Para poder sacar un buen sonido, un buen audio y buen todo No, pero hay otra cosa que me está llamando la atención de ti, Beto Que es algo que estás haciendo últimamente con la gente de edad Oh, ya, ya, ya Que se te está olvidando comentar Te estoy dando clases para que... Pues no es precisamente gente de la tercera edad Y son señoras, más que todo Y todo salió porque asumieron Lo de dar clases, este, fue sin querer Y todas mis alumnas, pues están, ya son señoritas, señoras Y es muy entretenido porque Ellos no se imaginaban o no pensaban que podían pintar Y lo que intento es hacer la clase lo más sencilla posible Y está funcionando muy bien En esas cinco clases que llevo, ya se puso un cuadro por sesión Y se ven complejos, se ven bonito Hasta ellas mismas se sorprenden de que no sabían Que podían hacer algo así La idea de todo esto Es que van a entender que pintar no es difícil Que la gente lo puede hacer, ¿verdad? Claro, cualquiera lo puede hacer con un poquito de paciencia Solo que sí Este, de repente uno no sabe cómo Y si alguien te enseña con paciencia Aprender es sencillo Eso fue una de las cosas que más me llamó la atención El día de hoy te tenemos aquí Ya es la segunda vez La vez pasada viniste con el maestro Alberto Hernández del Castillo Oh, sí, una buena entrevista Ahora te tenemos como solo ¿Qué es lo que nos vas a presentar el día de hoy? Aquí la chulada, esta muchachota Mira, tiene que dar unos listones aquí en las piernas Es un trabajo difícil, pero alguien lo tiene que hacer Es sacrificado ¿Puedo ver qué es dinero? Sí Ok ¿Qué edad tienes, mamá? 21 21 21 ¿Eres de... de dónde eres originaria? De Los Ángeles ¿De Los Ángeles? Ok ¿Ya tienes muchos tatuajes? Tengo dos ¿Dos tatuajes? Sí Órale, ¿de qué edad empezaste a tatuarte? Ah, no... 16 16 15 15 ¿Qué fue lo que te llamó la atención para pintarte, para tintearte? Ah... Me gusta mucho como arete... Tengo muchos aretes, pero no arete, pero... Entonces ya era... No más te quería agradar porque tenía muchos aretes Sí, es lo que te estoy viendo, que ya tienes muchos persis, ¿verdad? En la lengua, en los labios, en la ceja. ¿Es una cultura o qué es todo esto? Un estilo. ¿Es un estilo? Sí. ¿Puedes sacar la lengua? Igual. Ajá. ¡Guau! ¿Cuántos tienes? Dos, una lengua. ¿Dos? Los ojos de culebra y el regular. ¡Oh! Aparte tienes en el labio, ¿verdad? Sí, tengo ese y también tengo aquí. Ah, pero no lo tengo puesto. Ajá. Tienes uno en la ceja. Sí. ¿En la otra ceja no tienes? No, tengo uno en mi nariz, pero no lo tengo puesto. Y tenía antes, tenía los de mi cadera y mi dedo. Pero ya me los quitaste. ¿Ya te los quitaste? Sí. ¿En la cadera? ¿En dónde? Ah, aquí. ¿En qué lado? Y era el, era el, no sé cómo, el duro, el arete grande, el alabanza. Ah, un seguro. Como un seguro. Sí, algo así. ¿Y tatuajes? ¿Dónde tienes tatuajes? En mi tierra tengo el nombre de mi hermana, que es aquí también. Y aquí tengo, ¿cómo? Un bebé. Ajá. Un bebé. Sí. Órale. ¿Tú estás dispuesta el día de hoy que te hagan tu tatuaje? Sí. Bueno, comencemos para que esto no se haga más tarde, porque parece que tienes otra, otra víctima también. Beto, ¿tienes alguna página de Facebook o algo donde te puedan localizar? Pues en mi página de Facebook se llama El Importe Aguilera, por favor, si gustan, me pueden contactar ahí. Ahí tienes trabajos, yo les recomiendo que chequen su trabajo antes de que se echen a perder la piel para que vean quién es de manera profesional, porque yo vi muchas, muchas fotos que ya tienes ahí y de verdad me parecen muy buenas. Es más, yo noté algunas que haces como tapas, algún tatuaje que sale mal, tú lo tapas, ¿verdad? Hago covers, así cubro tatuajes todo esto, todos tenemos tatuajes feroces, aunque no sé por qué, yo no me lo quiero cubrir, todos tenemos tatuajes feroces. Oye, qué bien. Entonces yo les recomiendo que chequen la página de El Importe Aguilera, así como se escucha H-E-R-I-P-O-R-K y El Importe Aguilera. Él tiene su página ahí, adhieranse por inbox, se pueden comunicar con él por si quieren algún tatuaje, si quieren algún precio de algo, si quieren algo especial que hagan, murales retratos a lápiz todo eso, también les pueden hacer caritas próximamente él me va a hacer unas caritas de mis denas me va a tatuar así es que ahorita vamos a ir comenzando viendo como el buen Beto para mi sigue siendo Beto el buen Beto va a empezar con su la primera víctima y con lo que es la técnica del tatuaje vamos a hacer ese estilo libre le dice niña, chismoso pero hay que quitar porque te sigo de ahí ok, ahorita vamos vamos a notar algo algo peculiar que tiene el buen Beto si se dan cuenta no está usando ningún patrón él está pintando a estilo libre como él le nombra así es que es lo que estamos viendo ahorita es un pretexto para manosear más a la muchacha yo creo que esos son trabajos que no cualquiera no cualquiera los puede hacer son trabajos hay que bajarla y hay que van a escuchar voces porque estamos acomodando la cámara para que tú tengas una mejor vista pero bájala hay que bajarla para que le agarre sin poder no acá no vamos a ver así nada hay que bajarla si se sabe no no ahí sí ahí voy a buscar a la izquierda así los pegos Gracias. 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 No les espera. ¿ Hospitales la realidad? ¿Vos? Sí, allá. Que falta de creatividad la tuya. Es artista wey. Bueno para que no nos aburramos. Vamos poniendo algo de música. ¿Que les parece? Eeee... Vamos a poner esto que se llama... De este lado del muro. Alfredo Ramírez en el destino del clan. Así es que disfrútenlo. ¡Suscríbete al canal! 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 Sacre de inocentes será derramada Una guerra comienza al sonar de metralla Canto de inocentes que a nadie interesa Soldados que matan sin tener crevencia Son soldados engañados por su gente Creen luchar por la verdad Dos naciones que se enfrentan a la muerte Y ninguna vencerá Son soldados engañados por su gente Creen luchar por la verdad Dos naciones que se enfrentan a la muerte Y ninguna vencerá ¡Gracias! 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 Y va a terminar en color rojo Por lo mientras vamos a poner otra Otra canción Precisamente de Ángeles Caídos Así que saludos a toda la gente que nos está escuchando A través del Tool In A través de Listen Toomer Radio En Ustream Saludos a toda la banda Gracias por seguir con nosotros Por ahí pasen la luz Pasen la voz Un saludo hasta Guadalajara, Jalisco Ah, también de ahí es el maestro Este, Heriberto Apenas empiezan a tomar vuelo Empiezan a tomar carrera Mil disculpas, pero tengo una tos de perro No, no, no te ocupamos aquí para dibujar Claro que sí Dibujas vuelos bonitos y palitos Aunque te salgan chuecos, estoy pedo Ahorita Se está preparando también la otra modelo La otra muchacha que nos está sintiendo de De conejillo de India Para hacer estos experimentos No, esto ya es algo que habían hecho mucha gente Nosotros lo queríamos ratificar aquí en el destino del clan Y muchísimas gracias a estas muchachas Que al maestro ¿Cómo se llama así, Jalisco? Dams 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 Ahorita sí ya gritó porque parece que le dolió tantito Creo que ahora sí ya está sintiendo el rigor de aquello Así es que vamos a poner otra rolita Esto que se llama Sinfonía Infernal Con Ángeles Caídos Estamos en el destino del clan Saludos a toda la banda A la gente de Guadalajara A la gente de Ciudad de Zahualcoyo La gente del Distrito Federal Guanajuato Chicago En Chicago también tenemos gente Así es que saludos a toda la banda que nos está escuchando Y los que nos están viendo Sinfonía Infernal Con Ángeles Caídos Se escucha un estruendo en la noche y el cielo se enrojeció Una lluvia de plomo que surja los cielos Cuerpos militares en el firmamento Una vez sin más horas la muerte está aquí Destrucción Campos llenos de sangre y la muerte con una canción Coreadas por el yatro y gritos de dolor Rápagas de metralla una bomba explotó Instrumentos malditos sinfonías de dolor Sin destellos a lo lejos Son aviones, bombarderos Traño, timas, sinfonías iluminan el dolor Suena sobre la tierra Tota de soledad La muerte no baja bandera Su concierto acaba de empezar 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 Que repite notas y al sonar La muerte empezó a bailar Y en su saco cruz Hay soldados de metal Esperando a ansiosos uno tan tonal Y su cuerpo atravesar Sinfonía infernal Bueno, seguimos aquí desde Los Ángeles, California En esta sesión de tatuaje Ya estamos viendo que ya se habitó la línea La primera línea, ¿sabes no? Esos son los trucos que van agarrando cada persona que hace este trabajo, ¿no? ¿Me imagino? Ya no te va a doler más de lo que está Porque ahorita ya se te piensa lo que O tú, ¿qué sientes? ¿Sabes qué? Es algo, algo, ahora sí, algo visible esto Yo soy una de las personas Yo desde los 12 años Que me di un enfermedad donde me hicieron como 30 tantas inspecciones Nunca más me volví a detectar Pero ¿qué tal? ¿qué tal? Aquí sí está muy chistoso, ¿verdad? Le tienes miedo a las agujas Pero no le tienes miedo a los tatuajes Que son más tan buenas que nada No puedo ver la inspecciones Ya... Ah... No, no puedo ver la inspecciones No puedo ver la inspecciones Ah... No puedo ver la inspecciones a poco entonces cuando haces espalda si verdad ha tenido problemas con alguna gente que tienes que hacer si no te has fallado a poco si porque bueno hay mucha gente que le tiene favor a la facultad a mi si me dice sabes que estas bien malo te aguanto si a fuerza no y ahorita vemos que si le esta durmiendo bueno para que la gente no se aburra gracias a toda la gente que esta entrando a traves del tuning gracias a la gente que esta entrando tambien a traves de dice el tuber radio asi es que vamos a mandar saludos saludos a los miguel de galado hey dice 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 del trabajo algo que me diga que es que hace para que sirve tu programa que promueves y pedacitos de entrevistas acá hablamos de lo que hacen las radios independientes y se supone que es un contenido cultural y para abrir pensamiento que invitar a la reflexión exacto Luis Miguel eso es una de las cosas que precisamente estamos haciendo aquí en el destino del clan estamos abriendo espacios no nada mas para nosotros le nombramos a este lugar un foro multicultural y a eso nos referimos que no nada mas nos basamos a una sola linea ya sea el rock estamos abiertos ahorita ya estamos haciendo cosas con los cubriameros estamos haciendo cosas con ya lo hemos hecho con el body paint una vez tuvimos una sesión de body paint hemos tenido entrevistas con buenos artistas ahorita tambien ya estamos promoviendo lo que es el sonidero son corrientes musicales que se han ido a la baja pero no estamos tratando de darle el apoyo que necesitan y apoyarnos unos con otros yo siempre he dicho que las cosas estas son para compartirse si las compartimos y nos apoyamos de esta manera podemos llegar muy alto así es que ya ahora si ya tengo bien entendido de que quieres tu video y te lo voy a enviar Luis con mucho gusto vamos a enviar ese video hasta Guadalajara Jalisco también quiero enviarle un saludo a nuestra amiga lacra veneno social o antisocial que nos esta escuchando a través del tuning parece que tambien ya entro por ahi la alia azul asi es que saludos si no la quemé por televisión a ver si no la quemé no la nada mas esta aquí saludos a toda la saludos a toda la banda que nos esta escuchando gracias pueden dejar una mentada de madre si quieren por medio del destino del clan punto equipo punto com ahi tenemos un chat especial o pueden entrar al chat del qstream pueden inclusive en tuning hay chat tambien pueden este dejar un saludo si gustan no nos metemos tanto a ese porque es otra computadora que necesitaríamos pero saludos a toda la gente que nos esta escuchando asi es que de parte de de BAMS que esta aqui sufriendole un poquito asi es que vamos con esta rolita que se llama poetas esto es ángeles caídos en el destino del clan COMPERTO VIRESA COMPERTO ENGREMAR ASSILENT AI ANGREMAR DE ENGREMAR Música Mira los poetas es tan triste El sol ya no brilla como ayer La luna ya no escucha sus plegarias La sombra de los sueños, la ignorancia y el dolor Música La oscuridad se ha ido con el alma del aire El puño de un besito en castillos de pato El tiempo y el progreso a los poetas sonido La rosa se marchita mientras saca un corazón Cansados de esperar y la gloria no alcanza Los ojos de un poeta dejado de brillar Un loco soñador, fracasado en el rededor Amante de la noche por lo que viento Cansados de esperar y la gloria no alcanza Los ojos de un poeta dejado de brillar Un loco soñador, fracasado en el rededor Amante de la noche por lo que viento Música Música Bueno seguimos aquí desde Los Ángeles California saludando Ya tenemos aquí cerquita a Betty A Betty A Betty Veneno ¿Cómo se llama? Veneno ¿Verdad? Veneno Órale Saludos a ella aquí Que está fuera del estudio Está aquí con nosotros acompañándonos Está acompañando al buen Beto Vino a ver este Dijeron que iba a venir mucha gente a verte Al final de cuentas no vinieron Se sintieron malos Antes de haber visto Les ha dado miedo a toda la policía Que estaba acá afuera Ya no va a pasar nada Ya no va a pasar nada No, ¿cómo no? Sí, no te preocupes Nosotros no hicimos nada Así es que no te preocupes Dicen que el que nada debe, nada debe Pues nosotros no tenemos nada que ver con todo eso A veces sí, Edad ¿Es verdad? Pues lo haré Mais, y yo te preocupes Lo haré No me interesa Tiene bien No me interesa Pero si no... No me interesa No te preocupes Porque no te preocupes Si aquí me están mandando No, de todos modos te recibo con agrado ese beso Luis Miguel No, no es porque seas goto Ni porque yo sea goto Sino que con cariño de verdad No tiene nada de malo besar a un hombre Y el día que te vea te voy a dar un buen beso Vas a ver, no te preocupes Nada más con que no sea de lengüita Porque no vas a decir La cebolla, pásame, déjame la cebolla Así es que Saludos Luis Miguel Saludos hasta allá, hasta Guadalajara, Jalisco Saludos a toda la banda que sigue entrando Tenía que ser de Guadalajara Oye, ¿no le avisaste al Calce para que te esté viendo haciendo tu trabajo? Le hubiera dado coraje al Calce El Calce se la pasa en el internet todo el día Creo que yo ya no lo tengo en el agregado Pero saludos al buen Calce También debe de estar allá por Guadalajara, Jalisco A toda la banda que nos esté viendo Maestro Calce De parte de Buen Beto Un beso y un abrazo Vamos a escuchar Algo 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 de Coat Esta buena banda Esto que se llama Palestina Coat En el destino del clan Las noches tiene sus solos Lloro para cielos como cobró paz y tú Algo de Coat Algo de Coat Algo de Coat Se escuchó de Sedatúr de Papel Estranhos seres nocturnos Encolorado elegido El éxodo sin vergüenza No progresó, lo cumplido El éxodo sin vergüenza ¡Dios! ¡Dios! Tracos y carecidos reportadores Hombres de predioses nocturnos No prendas de bestias Tormentas y así no lo impedirán La inflamación se siga Del alrededor cubra sus jodas La oscura puesta realidad Revelaciones de terror No prendas de terror No prendas de terror Te da me Te da me Te da me Te da me Acaso yo soy yo son, al ver a sus muertos le son Acaso yo soy yo son, al ver a sus muertos le son Lloro por el destino 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 con el buen Heriberto Aguilera un muralista, un pintor un tatuador todo lo referente al arte pinta a lápiz hace fotos retratos a lápiz ¿cómo le nombran eso? ¿al carbón? tú lo usas a lápiz ¿verdad? tú lo haces a lápiz el lápiz yo te he visto varios cuadros ¿tus cuadros son de alolio? son las dos cosas como alolio algo en la base del clínico pero yo también en la base del clínico en el vuelo en la base del clínico les iba a bajar un libro donde salió el vuelo en su última sí, esa fue tu último show que tuviste, ¿verdad? ¿con Alberto? ¿con Alberto? ¿donde saliste en el libro? ¿por qué me reforzó? así que te quedó un cló de abonar ¡eh! bueno fue un show internacional dentro de todo ¿no? sí, hubo un show a través de muchas partes de la ciudad que están conocidos en la América bueno si en México hubo el estado de México pero sí pero están en el que también ¿no? ¿no me acuerdo de qué parte de los otros de la América? de Libia de Kenia de Egipto ¿ya está en la venta ese libro? ¿no ha sabido nada de ese libro? ¿qué es el libro para hacer para el diseño de México? ¿qué es el libro para hacer un libro máximo para la gente de México para hacer lo nuevo en el que se para ver que se va a conocer el arte chicano pero no para agradecer a los asistentes a los que participamos en la exhibición sí sí me acuerdo de ese libro pero yo me acuerdo que habían dicho que iban a hacer una tirada no sé de cuántos pero ojalá ojalá y esté en la venta porque es un buen libro donde muestran que el arte chicano está no está muerto aquí en Estados Unidos y al contrario tienen un buen espacio no, sí no este gracias al señor Monticello el arte chicano se dio a conocer en todo el mundo ah, qué bueno falleció ya ese señor ¿verdad? Monticello sí, alrededor de hace cuatro años más o menos sí, tuvo cáncer no estoy seguro si me polon pero fea una morir de cáncer parece siempre doloroso sí, cualquier cosa que sea de lo del cáncer está carajo bueno vamos a poner otra rolita vamos a aprovechar y vamos a poner otra rola saludos a toda la banda que está entrando a través del tune-in saludos a la banda que nos escucha a través de dicen Tumar Radio y a través de gimdo.com vamos a poner algo de Chavos de Onda Chavos de Onda una banda ya antaña de aquí de Los Ángeles esto que se llama El Tren Chavos de Onda es el destino del clan no quiso ponerse no quiso ponerse no quiso ponerse esto de Chavos de Onda pero ahorita tiene que ser otra chavos de Onda Chavos de Onda Chavos de Onda Chavos de Onda Hice Nar Hice Nar Hice Nar Hice Nar Hice Nar Hice Nar No puedo vivir sin tu amor No sé por qué No puedo vivir sin tu amor Bueno, vamos a esperar a que se termine todo este despapalle que está armado aquí Y este... Y ahorita vamos a poner algo de música No se les... No se despreocupen ni se les flipaben Y ya estamos Todavía sigue algo de música puesta por ahí que no sabemos dónde anda Así es que de repente Estas computadoras están cabronas No, no te creas No, no te creas Me aburre el sonido Cuando trabajaba en el tatu chap Llegaba a veces a la clase y empezaba a dormir Y empezó a oír el sonido ¡Ay! Jajaja 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 Si yo pensé que te hagan como media hora, ¿sí? ¿Eh? Si yo pensé que te hagan como media hora, ¿sí? No, no creo. No son chilaquines, no son chilaquines. Si, pero que era sencillo. No es lo sencillo, es que pues lleva mucho color. Si, ¿es que te hagan un poquito que no, que no hagan un color o no? No, pero son muchos piquetes en el mismo lugar. Mira, por ejemplo, la semana pasada, una muchacha que le quería que le tapara un nombre. Nombre de su primer novio, por cierto. Estaba arribita de su vagina, como tres dedos arriba. Pero la muchacha después de tener el novio, ya había tenido dos hijos. Entonces tenía la piel llena de estrias. Y el nombre estaba bien calcado. Bueno, ese no es el problema. El problema es que quería, mencionó el dibujo y era un león. El león era una, no sé quién abrata todo, pero era una obra de arte. Me va bien, me va bien. Pero esa muchacha pensó que me iba a tardar media hora, de media a una hora en hacerlo. Y que le iba a cobrar solamente 100 dólares. Pero no. En primera, para hacer un trato tipo como este, debería tardar unas 5 horas si tu piel fuera a regular. Pero tu piel ahí ya no es regular. Porque cuando tienes tus hijos y tienes trías y se vuelve más complicado. Pero en segunda, como crees que te voy a cobrar 100 dólares. O sea, no. ¿Pero no? ¿Pero no? No, claro. Por eso no la tatué. No, es que un tatué que es una cosa muy complicada. Ahora recuerden que es algo que se va a quedar por muchos años. Exactamente. Tú no puedes regatear. Tú no puedes decirle a una persona. Tú no le puedes poner precio al trabajo de una persona. Porque si no lo hace con motivación, no le va a quedar al 100%. Tienes que recordarte. Pues, el que se va a quedar con el tatué eres tú. Tienes que motivar a la persona que te lo hace. Y luego la otra cosa. No puedes car Where Tolearlo porque una raya mal te vas a quedar con el. Exactamente Mira que momento te está quedando nena. Ya ves? Yo tengo apostleство Cartegra. Tengo que me he llevadole el más que yo me hewyos al díleme. No estoy chillando. Bueno vamos a poner algo de música Esto que es Monalisa Ahora si con Zita y sus muñecas rotas Gracias por ver el video 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 Gracias Porque Gracias por ver el video Gracias por ver el video Sobretro Gracias por ver el video 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 El video Gracias por ver el video que la gente que desee bailar, aprender a bailar cumbia, salsa, huaracha, se quieran dar una vuelta o de aprendida vean el canal, los puedan ver por televisión o los puedan escuchar por radio, si su banda no nos alcanza a soportar lo que es la televisión, pueden escucharlos por tuning o por bicentumar radio. Así es que ahorita estábamos comentando con esta niña, Dan, que por qué no aceptamos a toda la gente que nos pide pre-repuesta. Dentro de la página La Gran Misteria tenemos, o no sé, ya son varios amigos, dentro del canal de Ustream también, pero nosotros estamos interesados más bien en gente que le interese lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no le importa, simplemente busca que les den likes a sus páginas o eso. Nosotros no buscamos ni que nos den like, ni que nos digan, ay, qué cosas tan bonitas hacen. No, sencillamente buscamos gente que nos apoye haciendo esto. Así como BAMS el día de hoy se prestó para prestar su pierna, prestar su pierna para que hicieran un tatuaje, y Beto pudiera enseñarnos cómo es que se hace un tatuaje de principio a fin. Y también para que la gente que quiera, ya está muy de moda esto de los tatuajes, ya no es como en otros lados, o como hace tiempo que decíamos, a la gente que está tatuada es porque es malvilliente o porque drogadicta y todo eso. Aquí se ha ido perdiendo todo eso. Y el tatuaje ya es un arte, ya es algo que todo mundo puede disfrutar en los cuerpos. A veces les gusta tenerlos en el mismo cuerpo, o muchas veces verlos en cuerpos ajenos. Pero para nosotros también es un arte eso de estar tatuando y de dejarse tatuar. Ya lo hemos mencionado, Beto no nada más es tatuador, también es pintor, es muralista, y ha estado en muy buenas exposiciones de arte. Así es que no nada más se dedica a tatuar. Pero la idea es mostrar una de las cosas que hace Beto. La vez pasada vino como artista de pintura, ya que expuso unas obras, y estuvo dentro de un libro que hicieron a nivel internacional. Y fue muy interesante, lo estábamos platicando. Y ahora se muestra aquí como tatuador, que es otra de la forma, que es también la forma como vivimos, porque tenemos, de alguna manera, tenemos que sacar para sobrevivir, para subsistir. Y creo que esa es una de las maneras como se ayuda a uno para hacerlo. Y este espacio es precisamente para eso, para ayudar a la gente y para ayudarnos nosotros mismos a subsistir y a sobrevivir. Y que este espacio siga siendo abierto para que la gente venga a mostrar su arte o a mostrar lo que hace. Así es que por esa razón no recibimos, no aceptamos a toda la gente. Por ejemplo, todas las muchachas que traen media chichi de fuera y que dicen dale like a mi página o quieres ser mi amigo, a esas no las aceptamos porque no tienen nada que ver ni con el movimiento musical, ni con el movimiento artístico, ni con lo que estamos haciendo. Vamos a aprovechar y vamos a poner otra rolita de Hagen Fury, esto que se llama Call My Name. Hagen Fury en el destino del clan. ¡Gracias! 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 preparada y lista para lo de su tatuaje y mira, se le está haciendo realidad ya casi están a punto de terminar el tatuaje así es que mil gracias habíamos quedado que íbamos a pasar a tatuar a dos muchachas pero se nos está viniendo el tiempo encima ya llevamos una hora cuarenta y todavía no terminamos con esta tarde pero estamos planeando la próxima sesión en una semana más ya que Beto va a traer a otro amigo que también va a tatuar entonces parece que hay dos muchachas que quieren tatuarse y pues vamos a aprovecharlas para hacer esto en vivo también así es que no se les olvide la próxima semana vamos a estar tatuando nuevamente vamos a tener otra sesión de tatu todos a ver como te quiero yo vamos a poner esto que es de luz oculta aquí en el sitio saludos a la gente de Guanajuato a la gente de Itapalapa saludos a toda la gente que nos estés ahhh ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? saludos a Bénica saludos a Bénica ella va a ser la próxima la próxima víctima que va a estar aquí acostada la próxima semana y también saludos a Sara que ella está a ser la próxima víctima para la semana entrante ya que el día de hoy se nos linda el tiempo encima y no mandaron sus patrones pero cuidado, cuidado saludos a la buena a Betty Veneto no puedes hacer una sola a LACRA perdón se golpita los nombres a la LACRA a LACRA saludos a la buena Betty saludos a Ale Azul así es que seguimos aquí amor Que me hace sentir bien Por favor vete ya, olvídate ¿Quién iba a pensar que me buscarías pidiendo perdón para volver? ¿Quién iba a pensar que yo te diría Ya no llores más, ni por gritar Y ahora soy feliz, y ahora ya me olvidé No quiero recordar más el ayer Y ahora tengo un amor que me hace sentir bien Por favor vete ya, olvídame Y ahora soy feliz, y ahora ya me olvidé No quiero recordar más el ayer Y ahora tengo un amor que me hace sentir bien Por favor vete ya, olvídate No quiero recordar más el ayer No quiero recordar más el ayer No quiero recordar más el ayer Bueno vamos a aprovechar y vamos a tomar un acercamiento Para que vean como va quedando esto Cada vez va quedando mejor El acercamiento Sí, creo que me equivocé Sí, creo que me equivocé No, no, no Se van a emocionar todos Se van a emocionar todos Para que vean que suave está quedando esto Cualquier cosa Cualquier cosa Nomás me mandan el diseño O sea, me explican más o menos de qué se trata Yo les puedo hacer su diseño personalizado No, no, no Ya va quedando muy bien Si se fijan No nada más quedó el moño Sino que ya está quedando la sombra Ya está quedando lo que son los colores ya fijos Que es el rojo Se va viniendo, despadeciendo lo oscuro Se va convirtiendo en rojo Básicamente va de negro a rojo Así es que Pues ahí, va quedando Tenemos todavía Ay, pensé que iba a decir que no quiero Bueno, después de ver este acercamiento Yo están viendo como que está ahorita trabajando En lo que es el color rojo Está quedando muy bien Ese tatuaje va a quedar Una vez terminado Va a quedar bien Vamos a aprovechar y vamos a poner otra rolita Precisamente de luz oculta Ya que estamos aquí Saludos a la gente que nos está escuchando A través de Tuni Ellos no nos pueden ver porque es el radio Pero de todos modos los saludamos Y les decimos que El tatuaje ya casi está quedando Ya le hacen falta pocos detalles Pero ya, ahí va más o menos Yo creo que en el transcurso de aquí a las 10 Ya casi va a quedar No, va a quedar un poco después Pero nosotros a las 10 tenemos que salir No nos imaginamos que fuera tanto trabajo Para el trabajo de tu tatuaje Porque está muy detallado Está muy bien Yo creo que Más que nada Beto se caracteriza por hacer un trabajo Yo creo que podemos hacer el trabajo Tan rápido como cualquiera lo desea Pero creo que aquí lo importante es Que se tome Que se tome él el tiempo necesario Para hacer de su trabajo La presentación que va a ser futura para él Que está acostumbrado a hacer trabajos rurales Que duran días, semanas Así que no tenemos por qué apurarlo Para que apuramos al pobre Beto Si sabemos que trabajando despacio Se llega más lejos Paso a paso Se llega más lejos Así es que escuchemos a Luz Oculta Aquí en el destino del clan Saludos a toda la banda Luz Oculta Llegaste a mi vida Con traje de amistad Bailábamos, reíamos en aquel bar Y poco a poco Mi vida comenzó a cambiar Al ver tus ojos Mi mente comenzó a viajar Y tengo miedo De despertar sin tu amor Y tengo miedo Que este sueño llegue a su final Oh no, 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 no No quiero despertar Y quedarme en soledad Dejaste y no quiero dejar la oportunidad De decirte que tú me haces suspirar Y en unos días No quiero despertar No quiero despertar Y quedarme en soledad Y tengo miedo Y tengo miedo de despertar Y tengo miedo de despertar Y quedarme en soledad Y quedarme en soledad Y quedarme en soledad Y quedarme en soledad Yeah, me siento No quiero nada Una katva Bueno, seguimos aquí en Los Ángeles, California Saludando a toda la gente Vamos a escuchar algo de Mano Sucia Esto que se llama Osito 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 que nos está escuchando por por este como se llama, ah por Ustream vamos a poner algo de música, esto que es de la GM lo más nuevo de la GM que se llama Cancer tenemos a la GM en el destino del clan, disfrutenlo, Cancer se mete entre tu cuerpo y tu no sientes nada te come poco a poco y comienza la batalla es luchar día con día y no estás preparada es una guerra fría toda desordenada lucha, batalla que acaba con tu cuerpo lucha, batalla que termina con tus sueños lucha, batalla no distingue posiciones lucha, batalla que ha acabado con millones es el cáncer es el cáncer es el cáncer es el cáncer quieres luchar sola pero esto es imposible arrastra a tu familia y es algo que no pides o le ganas por un tiempo y el de ti se ríe o te quema todo el cuerpo y quedas inservible lucha, batalla que acaba con tu cuerpo lucha, batalla que termina con tus sueños lucha, batalla no distingue posiciones lucha, batalla que ha acabado con millones es el cáncer es el cáncer es el cáncer es el cáncer para todas esas personas que han perdido a un ser querido debido a este desmadre del cáncer lucha, batalla que es una guerra fría lucha, batalla la causa no es perdida lucha, batalla la causa no es perdida lucha, batalla es una guerra fría es el cáncer es el cáncer es el cáncer es el cáncer bueno ya ustedes se están dando cuenta esto ya casi está terminado ya nomás le faltan metotes pero nosotros necesitamos salirnos ya del aire esto ya quedó terminado para la semana que viene que lo ven ya y no se preocupen la semana que entra lo van a ver ya completamente terminado esto fue el trabajo hecho de principio a fin ya nomás lo único que hacen falta que son maestros lo retocan los pequeños detalles que le dan mejor la buena vista el realce verdad si 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 ok este y quedamos comprometidos la semana que entra tenemos doble sesión de tatuajes vamos a tener dos maestros aquí ¿tú cómo te sientes Bams? ¿feliz? todavía no lo has visto ahora imagínate deja que lo veas ya ya se dio una idea de cómo va ya este por el día de hoy ha sido todo muchísimas gracias a toda la gente que ha estado con nosotros acompañándonos muchísimas gracias a Bams que se tomó la molestia de venir a ofrecer el cuerpo no a prestarnos la pierna a prestarnos la pierna para poder hacer ese tatuaje gracias Bams esperemos que te hayas quedado muy a gusto gracias al vuestro Beto me pueden encontrar por favor en mi página de Facebook Eliporcaguilera me encantaría hacerle sus tatuajes para la semana que entra van a venir dos tatuadores que va a traer precisamente amigos de él y vamos a estar tatuando aquí a las otras dos personas que nos hicieron parte del día de hoy porque teníamos la idea de que iban a hacer unos tatuajes chicos este fue un tatuaje grande de verdad muy detallado pero va a quedar muy muy bien gracias a Beto por haberse prestado para hacer este tatuaje de verdad se lo agradecemos no se les olvide la página de Beto es Ediporcaguilera en Facebook cualquier información cualquier cosa que tengan cualquier pregunta referente a tatuajes pintura murales háganselo saber él es especialista es todo un maestro para eso así es que por parte de nosotros del destino del clan algo más que quieras arreglar agregar no pues este pues espero que hayan disfrutado la sesión este el tatuaje le faltan sus detalles pero pues la que ha hecho ya lo van a ver lo van a ver terminado y espero que les guste bueno y pues gracias por su atención muchísimas gracias a toda la banda por haber estado con nosotros se quedan con la la programación de 24 horas de música del destino del clan a los de tuning y a los de listen to me radio y tiempo.com nos vemos el día de mañana a las 8 de la noche no se les olvide La Roca sonido La Roca va a estar con nosotros también va a estar el club Los Gangsters junto con las princesas de la salsa así es que pase muy buenas noches que descanse gracias a toda la gente que entró